Estamos aquí amaneciendo en Osaka, esta es la habitación, y aquí está, y esta es la vista de día, tenemos esta vista, nada más, todo, 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 es el hotel, es el hotel, Corse Hotel, ahí dice, la verdad es que está muy padre el hotel, ninguna queja, todo lo contrario, entonces, ese primer grupo es el río, también es el buen nombre, y ahí es donde está el lado izquierdo, en literal estamos a media cuadra, una cuadra del glicomal, ahorita vamos a ir a hacer un video, para que lo ven de día, ahí ya pusimos algo por ahí de noche, y pues esto es la zona, Dr. Murray se llama la zona, esa sí me la dice, seguimos aquí en Osaka, y vamos a cruzar una calle, y hay algunas pantallas comerciales, anuncios, esta zona se llama Ebisu Bashi Suji, Ebisu Bashi Suji, es la zona comercial de Osaka, en Dotonbori, estamos cruzando, y hay pantallas con audio, con comerciales, si han visto algunas películas futuristas, donde hay pantallas y muchos anuncios, pues en algo se parece aquí Osaka, y estos son unos pasajes techados, donde hay muchas tiendas, estamos caminando para conocer un poco, de lo que se vende por acá, bye. Seguimos caminando aquí en Osaka, vamos a caminar hasta el otro lado de esta callecita, nos vamos a enseñar aquí como todo está lleno de letreros, está un poco extraño todo, como tienen desaturado con muchos anuncios, hay mucho comercio, pero está padre, interesante Osaka, no sabes ni para dónde voltear. Y este edificio de acá al lado también está raro, tiene aquí una cueva para entrar al restaurante, y vean, así, para un banquete, como no hay sillas, y este es el restaurante que entras como una cueva. Aquí en Japón, en muchas de las calles que no son como avenidas, no hay banquetas, sino que caminas aquí, todo el mundo camina sobre la calle, tienes que hacer a un lado cuando vienen los camiones o los carros. Marisa está comprando unos lentes, y yo entré al baño, pero miren, ya vieron, cuando le eches agua, miren. Vamos a hacer piratito este video, eh. Ahí va. No voy a llevar lentes. Estas están bien padres. Ok, Marisa está limando por unos lentes. Ya se los vieron con aumento y con toda la cosa ya listos. Se los tuvieron en veinticinco minutos. Vamos a ver. Y exactamente en veinticinco minutos ya estaban listos. Y el servicio, vean, está pagando. Ellos son muy amables, el servicio, todo. Gracias. 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 Pásale, Marisa. Gracias. Gracias. ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí? Sí. Sí. Ok, te impresiona así, de bote pronto. Ay, se siente uno bien comprando aquí. Se tratan súper bien. Y me arreglo todo. Este es el lugar, el look. Me regalaron los case. Estos, los tuches, lo regalaron. Y yo había escogido este case, lo citaron. Me había dado uno, pero tenía un higuito y lo cambió. O sea, como no estaba bien, me lo cambió. Y también este otro detalle fue de que los lentes, como no estaban perfectos, o sea, como tenían, estaban un poquitito chuecos, me los acomodó hasta que quedaran bien ajustados. Pero eso no me había pasado antes. Y bien, les recomiendo comprar aquí en Japón. Estamos en un lugar que se llama... Chococro. Chococro, en Osaka. Es un pequeño refrigerio. Ahorita va a hablar Maris. Yo les puedo decir que yo pedí un smoothie de blueberry y yogurt. Y una especie como de croissant. Espero que sea chocolate y no esos frijoles saltarines que tanto les encantan aquí. Espero que sea eso. Y bien. Ojalá y osayimas. Yo pedí un té con leche. Está bueno. Pero verde, ¿no? Té verde y latte o una cosa así, ¿no? Nada más este con leche. Está bueno. Y es como una especie de pizza. Está bueno. Ajá. Estamos aquí en el restaurante. Es un poco más accidental. Pero nada más es un refrigerio. Ya compramos unos lentes. Bueno, seguimos reportando desde Osaka. Son las 12 del día. Y vamos a seguir caminando y conociendo un poco de la ciudad. Regresando un poco al servicio ya para finalizar esta cápsula. Esto que nos dieron, de veras que se tardaron menos de un minuto en entregarnos todo esto. Un minuto o mucho. Hicieron, o sea, en lo que te estaban cobrando ya te estaban terminando hacer el smoothie. Yo no me di cuenta de cuánto tiempo le entregaron su bebida a Maris. Pero el servicio es rapidísimo y muy, 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 muy bueno. Pero bueno, seguimos informando. Adiós. Hola. Pues ya para despedirnos de Osaka. Nada más les queremos enseñar esta última vista. Muy padre la zona de las tiendas. Hay de todo. No salimos limpios. No salimos limpios. Pero nos gustan los diseños de las tiendas. Todo lo que venden. Y los precios no están tan elevados como en Tokio. Creo que está más económico. Sí, sí está más económico. Y bueno, pues ya vamos rumbo al hotel por nuestras cosas. Y ya nos vamos a Kioto. Reportaremos más adelante el camino y la llegada para allá. Nos vemos. Miren las pantallas. Vamos a darles una última vista ya de despedida. porque ya nos vamos a ir. Ay, no me quiero ir. ¿Qué hago, Mari? No me quiero ir. No, lo podemos regresar otra vez. Hay que regresar a Osaka. No me quiero ir. Bueno. Adiós Glico. Adiós. Adiós. Es acá. Vámonos por acá. Adiós. Vámonos por acá. El chino. Es aquí. El chino. Semanos por acá. Cómo se hacen. ¡Nos. Cómo se ha. Nuestro hotel está ya Aquí en la esquina, hay que ir por las cosas del hotel Ok Esta es mi compra que hice en Osaka, ya los traigo puestos, estoy presumiendo ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ok, ya nos entregaron las maletas, ya nos vamos a ir al tren Las habíamos dejado por algunas horas, por la mañana en la que caminábamos Este es el shopping que hicimos, no salimos vivos Sí, hicimos el shopping Hubo cosas que nos gustaron y había precio adquisible Entonces, este era el restaurante del hotel, no desayunamos ahí, pero se veía muy bueno Esta es la recepción La recepción del hotel Aquí es donde te registras, haces el check-in Y estas son las yucatas, el pasquimbo que yucata El restaurante principal Y, pues este es Ya nos vamos Esto es cuando Mari fue el tocador Pero, ya nos vamos Y otras amigas más leves Adiós Adiós Esta es la parte nueva de la estación de Tokyo, de Kyoto Ya llegamos La vez anterior salimos de aquel lado de la estación Que es donde estaba nuestro hotel De hecho, es el que se veía al fondo, por ahí, por ahí atrás Parece que era nuestro hotel de Lavante, no estoy seguro Pero esta parte no la conocíamos La verdad es que está muy padre, muy impresionante toda la estructura De esta parte Y aquí tenemos la torre, que es clásica Entonces, venga, se vamos a nuestro hotel Estamos saliendo de la estación por la central exit Esta es la famosa torre de la estación de Kyoto Y nuestro hotel está por ahí atrás Esta es la estación La esplanada principal Esta es la entrada a Subway El metro Gracias Gracias Nos están aplaudiendo que ya llegamos Es el recibimiento que nos dan Atropellé a Maris Y si mis cálculos no me fallan En esta callecita salimos a nuestro hotel Vamos a ver si mis cálculos no me fallan Nuestro hotel va a parecer A la cuenta de 10 1, 2, 3, 4, y va a estar del lado izquierdo 5, 6, 7, 8, 9, 10 Exactamente Exactamente El Kyoto Day in Tower Estamos en nuestro hotel en Kioto Cerca de la estación de trenes Y bueno, les vamos a enseñar Como siempre nuestra habitación Aquí tenemos un pequeño closet Aquí la ropa no la pones así Si no la pones así Para que quepa Después Tenemos el baño No sé si nada que ver con nuestro hotel en Osaka Pero bueno Hay que sacrificar algunas cosas Es un mini baño Mini, mini baño Igual su casa con el control Con el bidet Y su mini regadera con tina Tiene su tocadorcito Tiene su tocadorcito Igual para los malos dolores Su mini, 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 mini Mini bar Su televisión Petit Petit La camita Sus controles para el radio Y la vista que tenemos Es hacia las cloacas El cuarto de máquinas Y algunos edificios un poco tradicionales Pero bueno En general creo que cumple Se ve bien Está literal al lado de la estación de trenes Y vamos a estar muy poco tiempo aquí Una noche nada más Y las queremos presumir Nuestra mejor compra ever En Osaka En Osaka Venimos a Osaka Y venimos muy contentos de Osaka Acabo de mencionar Lo hemos dicho ya en varios videos Nos traumamos con Osaka Pero Vean lo que compramos Esos tenis de Maris Mis tenis Que son de un bulldog Y son marca Nada de que los mandó a hacer O algo así Adidas Adidas sabe lo que tiene que hacer Los teníamos que comprar No había de otra Y bueno También compré estos lentes Están como al revés Compré Y vamos a comprar Estos lentes Ponte los Que también le quedan a Maris Ella me va a cooperar Cuando llegue el tarjetazo Ok Entonces Entonces estoy en nuestro cuarto Y ahorita vamos a salir Al templo de Inari Nos vemos en el próximo mando Desde Japón Bye Hola Ya subimos la montaña Subimos por aquí Y bajamos por acá Pero nos pasó algo medio extraño Estando ahí En un lugar donde había muchos detalles Quise tomar el video Y me señaló un error de memoria Y no pude grabar La verdad es que la vibra se sentía muy rara Muy extraña Pero ya logramos salir Y ya pude hacer el video Pero ya no donde quería Sino de este lado Bueno Nos vemos Soportando desde Inari En Kioto, Japón Bye ¡Suscríbete al canal! 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 para cenar estamos muy cansados y necesitamos recuperar la energía que perdimos en la montaña del templo de Inari Laurita ya estamos pidiendo, yo pedí unos tacos de bistec con queso yo una nevela de pastor y un volcán de chorizo con respeto yo una trayuda con tazajo y yo una potra de cuantilla una hora ya nos lo están preparando la verdad que sí nos sorprendió encontrar eso aquí en Japón y vamos a ver qué tal, también creo que hay tacos de pastor entonces ahorita nos vamos a echar uno yo creo que al final también voy a pedir unos de suaderito sí unos de suaderito, aparte aquí no hay perros y también algo que les queremos comentar es que vimos a dos geishas creo que hay una convención de geishas en esta zona hoy tuvimos mucha suerte tuvimos mucha suerte y vimos ya dos, Mau hasta la corrección pobre, se espantó pero ya misión cumplida entonces ahorita nos vamos a comer unos taquitos y a ver qué salsas nos dan aquí creo que hay verde, roja, guacamole y pico de gallo de chile guajillo, yo vi uno de chile guajillo, es lo que yo quiero ojalá, sí, sí, sí ya están preparando todo y estamos viendo el partido de Japón contra... contra Gil Luis? contra... no se sabe contra Gatito no se sabe porque está en Japón es la selección de... bueno, nos vemos no se sabe bueno, nos vemos vamos a ver el partido de Japón con la luna que está en Japón que está en Japón con la luna que está en Japón con esa línea y cuando y en Japón y y Hola, ya nos sirvieron, bueno estos son nuestros okonomiyakis, unos son de tocino con huevo, ¿es eso de México? ¿es mexicano? sí ¿viste aquí? oh, suvenia mi bueno, ya estamos comiendo el okonomiyaki, es muy bueno, solo recomiendo aquí en Kioto el mío es una crepa, se llama crepa de Kioto, tiene estas cositas, este, doradas, que... eso está para fotos wey, porque mira, todo está muy bueno México es el único que tiene souvenir, yo le voy a tomar una foto le regalaron a ella, aquí en el restaurante, un souvenir de México, es el único país que ha regalado souvenir adiós adiós ¿dónde? ahí vine, ahí vine ahí ya la vi ay no manches, estamos cazando una geisha, esperemos lograrlo, creo que lo vamos a lograr vine corriendo, dos cuadras, cazando una geisha ahí viene, ahí viene, ahí viene vamos a ir como te señala para allá, Mauricio espero que se haya grabado, tiene el teléfono abajo ya estamos estamos ya en los dos edificios de Bagú, que representa con mi estado de ejemplo que estábamos hace rato ni a más o menos en la ciudad que hicieron sobre este territorio.